Y bueno, vamos a hablar ahora de algo positivo también, porque en la edición Mediodía es lo que queremos, que usted tenga información positiva, y por eso nos acompaña el señor Jesús Morán, de la Confederación Mundial de Negocios, para hablarnos de una premiación que se va a dar en nuestro país. Es que estamos creciendo en esto, ¿ah? Correcto. Ya, esto estamos casi de Los Ángeles, con los Oscars y todo esto. ¿De qué se trata esta premiación? ¿Cómo se llama? ¿Qué va a ser todo este evento? Bueno, el Davisa Awards, que es el premio internacional, el premio empresarial más importante del mundo, ha escogido a Panamá este año para ser la sede central de este evento, ¿no? Tenemos empresas de 16 países de Latinoamérica que están viniendo para el 5 de julio para ser premiadas, ¿no? El Davisa Awards reconoce la excelencia empresarial en las empresas del mundo. Y Panamá va a ser sede y vamos a tener la oportunidad entonces, los panameños, de tener invitados de diferentes países y va a haber un espectáculo, me imagino. Además de las empresas panameñas premiadas, obviamente, ¿no? Sino que en esta ocasión también es acompañada por todas las empresas de líderes. Bueno, sí, vamos a tener este intermedio de Folclore Panameño para que, pues, todas las empresas internacionales estén viendo esa cultura preciosa, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo los panameños podremos ir a estar ahí en este evento, o por lo menos para estar pendientes de lo que pueda darse, ¿no? Es el 5 de julio en Playa Bonita, que estamos realizando. En realidad, esta ceremonia es el cierre de una convención de negocios. Me gusta eso de Playa Bonita. Bueno, es precioso, en realidad, este, ha sido, en realidad, nuestra mejor opción para escoger esta convención, pero en realidad, como te cuento, el Davisa Awards es el cierre de una convención de negocios que se llama Expovis y que, bueno, que tiene citas de negocios y tiene salas de exhibiciones, ¿no? Y bueno, y el cierre con el premio que te cuento, ¿no? Bueno, vamos a estar por allá, más que es en la playa, así que yo espero que me inviten de verdad a esta playa. Estás totalmente invitado. Vamos para allá. Comprometido, señor productor, vamos para Playa Bonita a esta premiación. La verdad que bueno que en nuestro país se den cosas como estas, porque eso demuestra que pasan cosas positivas todos los días y lo que tenemos es que, por supuesto, presentarlas como lo hacemos aquí en Telemetro Report. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias por acompañarnos y bueno, amigos...